Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mejor dicho, toda la gente de YouTube Vamos a darle un jueguito Dragon Ball Super, no sé cómo se llamará el juego realmente Ya, hoy les voy a mostrar Primero vamos a entrar a la partidinga Bueno, porque... a ver, a ver A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Como voy a poder ver, ya puedo comprar un héroe Que cuesta un PvP No como Free Fire, ¿no? De verdad, eres un desgraciado Bueno, no sé qué parece Porque... Yo tengo que jugar este jueguito, es un desgraciado De ser la moneda técnica, ya que todos no debes tener ese juego La verdad es muy, muy bueno Pero... ya, pues he perdido Una pena No, por favor Bueno, perdimos una Gran pena, pero yo creo que puedo Comprar ya mi héroe que quería hace mucho tiempo Que no sé cuándo era, creo que es ¿Me ayudó, ¿me ayudó? ¿Me ayudó? A ver ¿Dónde está nuestro legendario héroe que quería comprarme? Ahí está, ahí está que quería comprarme Que cuesta el PvP Vamos a comprarlo ahora mismo Listo, ya tenemos equipado nuestro héroe Cuesta 20 minutos para mejorarlo Vamos a mejorarlo, vamos a ver Ya tenemos nuestro héroe compradísimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En 3 puntos no tantos Y ahora vamos a ver Como combination con esa desgracia Bueno, ahí tiene 91 Este power Y ese personaje tiene 37 Me faltaría un chingón Me faltaría un chingón, ¿no? Quita 33... No... 337 mil Y este 814 mil Bueno, aún no está apto para luchar todavía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A un modo más débil Ya estoy aquí, por ejemplo Ya ha pasado todo esto Ya está esto Esto Este débil Vamos a entrar desde aquí No, no creo Un poco débil Está desde aquí Vamos a darle Con este pajero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Hay que darle, tío Hay que darle Vamos a darle a toda máquina A ver, vamos a ver Como son sus habilidades O esas cosas Que no sé Que me acabo de comprar ahora de recién Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Bien, cabrón ¿What? Vamos a ver ¿Cómo es posible Que se acaba de volar en los 30? Hijo Nunca he visto Tal Tal blanco Que está bien Mabadísimo 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 Bueno, tíos Os sugiero que compréis este héroe Pero cuando tenga los 2200 pvp Bueno, es que me ha costado No me ha costado mucho Lo que me ha costado Ha sido recuperar Lo que me va a costar ahora Va a ser recuperar Todo el chingón de oro que tenía Y no sé cómo lo va a hacer ahora A ver Mmm Ni idea No sé cómo voy a hacer eso, chicos Jejejeje A ver Sugerencias Por favor Sugerencias Ahí está Ya tengo para mejorar otra vez A nuestro querido héroe Super legendario Mega poderoso Bueno A ver Voy a hacer como un resumen ¿Cuál era que estaba al principio? Mmm Este era de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, este era de aquí Lo he mejorado nomás Recién necesito su máximo Pero la verdad Es que lo utilicé hasta aquí nomás Ahí está ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hasta aquí En el número 11 Lo he dejado totalmente a este héroe Porque ya había conseguido a A Vegetta Pero Vegetta no lo utilicé después Y tenía que mirar videos Un chingón de cosas Para obtener a este héroe Que sería el Vegito normal Que se me hizo llegar hasta A ver dónde era No me acuerdo A ver, a ver, a ver Sí, hasta aquí Me hizo llegar hasta aquí Toda esta serie hasta 51 Después de tener un chingón de oro Me compré el Vegito Super Saiyfe 2 Que igual me hizo llegar ¿Hasta dónde me hizo llegar? Hasta la saga de los dioses Que sería hasta aquí No, no, mucha también No, no, no Hasta aquí, hasta aquí Me imagino llegar Después de hacer todo eso Tengo que mirar videos Porque no me alcanzó Para comprar mi héroe Que yo quería Después me compré Al Vegito Blue Aunque ni siquiera Mejor al máximo No sé por qué Quería comprarme El Vegito Ultra Justin Pero como vi que No tenía mucha fuerza Decidí Comprar a este héroe Que valdría un chingón de oro Este de aquí Que sería más o menos Como Este Tiene la misma fuerza Tiene que costaría toda esta cantidad Me compré este Después Esto me hizo llegar Hasta donde ven ustedes Que sería hasta aquí Hasta aquí Y ahora Me he comprado Este héroe que recién citó Un pvp Me compré un héroe que cuesta un pvp Bueno, la verdad No me arrepiento Héroe que está bien cabrón Está babadísimo Está mamadísimo Está un desgraciado Y ahora Los Los dejaré Ya los dejaré También digo también Qué mamo Quería comprarme este ¿Dónde está? Este de aquí Verus Pero como es nomás Ultimate Yo estoy aquí ahorita En esta saga A ver si podrán leer aquí Dice E D C B A He llegado a un especial A super especial Al ultimate Al limited Super limited Y ahora me he comprado al Super especial limited Que sería Aquí abajo del Vejo No sé cómo seombra Que sería el vejo Este de aquí Por ejemplo Como sería A ver Este de aquí Este es un vejo No ahorita Es uno de los más poderosos Este sería super limited Ultimate Y este de aquí Es igual Sería un vejo Estos son los más poderosos El juego Algo más Que quería comentar Este más Este está en super limited Limited Este está igual lo mismo Super limited Este está más fuerte Que este cabrón Este está mega poderoso Muy bien A ver Voy a salir del mugroso juego Para mostrarles De que se trata De que se trata A ver Brotherstar Está jugando Muy bien El juego se llama Stringman Battle Witch Que está aquí Pasando a mi Más pasando Minecraft Brotherstar Free Fire Hotel Hidai no sé qué Y está aquí abajo Stringman Battle Niche Después tenemos El VEADBUS Simulator Aunque no me sirve Lo voy a desinstalar No me gusta el juego Para nada Yo más bien juego Este jueguito de aquí Que parece bien cabrón Y este de aquí El World Bus Digit Simulator Este está cabrón chingón Ahora voy a mostrar un momento Como se juega Os voy a mostrar Que clase de flotas tengo A ver Vamos a intentar ¿Se puede mostrar? ¿Se puede mostrar? ¿Se puede mostrar? Ok Vamos a mostrar entonces Ok Aquí estamos Aquí están mis buses Que os voy a mostrar Mierda ¿Qué es eso? Ah Eso está pervertido ¡Perverso! Bien tengo esta flota Que me había costado dinero Esa de aquí Luego La primera flota Digamos Lo instalas Esta es la primera flota Que te va a tocar Esta de aquí Después yo no quería esa flota Así que me decidí comprar Esta de aquí Esta me he comprado Aunque cuesta dinero ¿No? Dinero realista Después Este igual me he comprado Esta de aquí no me he comprado Me han dado a mí No me he comprado Después me he comprado Este de aquí Que está bien cabrón Pero en realidad mucho se vuelca Después está Después está Este de aquí Este de aquí me he comprado Igual La verdad no me arrepiento De comprar esto Lo demás igual Después no me acuerdo Si era algo más Creo que era este No este tampoco No era No me acuerdo Este de aquí quería comprarme Quería comprar esto Pero no me da ganas Muy bien chicos Ya se ha mostrado Este jueguito Que igual Oh my god A ver que clase de juego Es este Eh eh ¿Cuál es? Este? Este de aquí es Este es Interesante Mega interesante Ah es lo mismo Solo que distinto A camión Ya cambia Bueno Aquí creo que se ha volcado Ok chicos Eso es todo Lo que quería enseñarles Ahora si los dejaré Ahora si los voy a dejar Hagan lo que quieren No se que harán Jugarán No se Jejejeje Pero yo Voy a poder a jugar Minecraft O Brawl Star No se No se que voy a hacer Chicos Ah si Más bien jugaremos Una partida de esta de aquí Si es que se puede ganar Aquí ya les he mostrado La partidita No importa Ok chicos Así Y perdón por no subir estos Estos días Eh Un video Porque estaba haciendo otras cosas Aunque se puede ganar Aunque estos son muy poderosos No creo que lo creo Tengo a Broly A Topo Topo 0 Broly nivel 0 Este está nivel 68 168 Aunque este más cabrón No se cual me conviene Dice que me conviene coño No importa Mejor no este Vamos a darle aquí nomás O aquí O aquí O aquí O aquí Aquí nomás ya Va a entrar Va a entrar nuestro superhéroe Élite que acabo de comprar recién con pvps Los pvps cuestan ganar por si acaso chicos Esos cuestan Aunque puedes comprarte en la tienda Pero yo no me compre porque Muy bien no hemos ganado No me compre porque No me daba ganas Quería superar a mí mismo Hola chicos Muy bien Ojalá que les haya gustado el video Y no te olvides suscribirse Si es que estás viendo este video No te olvides suscribirte Que no te pierdas ningún video Para que no te pierdas ningún video Y dale like si te gustó el video Y si no te gustó el video Dale que está ahí abajito El pulgar arriba Ya Están mamando chicos Dale like si les gustó el video O suscríbanse a mi canal Para no perderte nada Que ahora voy a estar subiendo videos Cada semana Yo creo No, no mucho Cada semana O cada día No sé Pero son atentos Ok chicos Hasta la próxima Que sería dentro de una semana Yo creo Ni a mentira Chao chicos Bye bye